Unas llamadas acá y ese alguien no quiere decir que los demás los vamos a rechazar sino que ella es por decirlo la última gente de la casa acá. Vamos a dar los méritos. Ana, Ana, le toca cortar la cinta Ana y pues venga la tijera yo les voy a decir y pues amigos aclaremos esto esta casa especialmente para este señor que ustedes ven acá para don Juan Chitik y para doña Manuela hicimos dos cuartos los dos cuartos pues se va a hacer uno para don Juan y otro cuarto para esta mujer que ustedes ven acá Ana y Josefa ellas dos se van a repartir los cuartos yo no sé cómo lo van a hacer pero van a tener un cuarto para ellas dos ahora si hay más hijas pues ellos sabrán qué van a hacer pero nosotros yo ya les di ya les dije pues ahorita Ana corta corta la cinta Ana esta es tu casa Ana ya de hoy en día esta es tu casa corta ahí está felicidades Ana bueno cuál tienes que el cuarto que va tienes que el cuarto que va parte que va a dar el cuarto que va a dar el cuarto que no a todo el siglo o la mano車 a todas formas esta Ahora ya 330 Lot de EL Pero en el momento de que nos ayudan a hacer un saludo y estaríamos en casa a un saludo. Si hubiera sido un saludo, nosotros nos ayudamos a hacer cosas, que todos nos ayudamos. También nos ayudan a hacer las cosas que nos ayudan a hacer un saludo. Los saludo, los saludo, los saludo, los saludo. Los saludo, los saludo, los saludo. Los saludo, los saludo. Pais, el padre, el padre, etcétera, pero el padre se llevó, y el padre se llevó, ¿no, qué más abajo? ¿Por qué no? ¿Por qué no quedan cortos? ¿El padre se llevó? No, 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 se llevó. Y la gente llevó. Y la gente envió a las llánoas en la casa, el padre, los madre, los niños, el padre, el padre, lo llevó a casa, se llevó a casa y la gente se llevó a casa. Bueno, entonces Don Juan dijo gracias a cada uno de ustedes que colaboraron acá conmigo. Yo no los conozco, esta familia, pero vinieron acá conmigo. Estaba yo bien jodido acá en mi casa, pero por la gracia de Dios, ellos me ayudaron. Ustedes también están conmigo y pues ya me dieron esta casona, dice Don Juan. Bueno, Don Juan, la llave es para ti. Sí, ábrelo, esta es tu casa, esta es tu nueva casa, ¿ok? Bueno, ábrelo. Ábrelo. ¿Ya no van a abrir las patas con los nervios? Ábrelo, Juan. A ver, a ver quién ya cayó, Juan. ¿Al otro lado? A Xulbala. Al revés, te cabeza. Eso, eso. Ahí está, ahí está. Hay que meterlo hasta el fondo, Juan. Tú ve. Eso. Ábrelo, Juan. Dale. ¿Al otro lado? A Xulbala. Ahí está. Ahí está. ¿Estás, Juan? Bueno, entremos, entremos. Bueno. Vamos, Josefa. Ok, venga, Josefa. Bueno. Amigos, entonces, acá estamos, este, este es el cuarto de, ¿cómo se llama? Don Juan. Don Juan y Manuela, pues acá vamos a hacer. Bueno, esa es su cama. Bueno, Ana y Josefa, vengan. ¿Pueden llamar a la gente? Sí, tráiganlo. Ana y Josefa, vengan. Ok. Vengan, vengan, no tengan miedo. En esta ocasión, la llave se va a quedar para ti. Y si un dado caso, muchachos, ¿quí está? Eh, si un dado caso, Ana se va a juntar, se va a casar, yo no sé, pues ella decidirá a quién le va a otorgar las llaves de esta casa, de esta. Bueno, entonces, ahí estamos. Y, pues, entonces, este, este es el cuarto y, pues, vamos a hacer la entrega de una cobija también, ¿verdad? Esta es una cobija, para ellos, ¿verdad? Sinceramente, para ellos, yo no sé cómo le digo, no podemos comprar cuatro camas, uno cada uno. No podemos hacerlo, ¿verdad? Porque es mucho, mucho dinero. Lo que nosotros hicimos es, es una cama por cada cuarto, pues, ellos decidirán qué van a hacer, si van a dormir a las dos en una cama o van a pasar una cama acá, pues. Ya es cuestión de ellos, ¿verdad? Entonces, ¿qué vas a decir, Ana? Pues este es tu cuarto, este es ya tu casa, Josefa y Juana. ¿Qué van a decir? ¿Qué van a decir? ¿Están felices o están tristes? ¿Están tristes? ¿Y tú, Josefa? ¿Tristes o feliz? ¿Feliz? ¿Feliz? ¿Seguras? Ah, no me convence. No, cuidado. No me convence. ¿Por qué? ¿Por qué? Yo veo algo raro en ustedes, ¿no? ¿No? Bueno, ¿están felices? Sí. Bueno, entonces, ¿verdad? Ellas ya, o sea, no, ya no quisieron decir algunas palabras, ¿verdad? Pero bueno, este ya es el cuarto de ellas dos y el cuarto de Don Juan. Bueno, este ya es el cuarto, ¿verdad? Y hazle a ustedes. Entonces, ustedes van a poner dos camas acá y a estas. ¿Qué es eso? Don Juan agradeció sobre los agradecimientos de la cobija de acá, que él se siente muy agradecido con ustedes, a cada uno de ustedes los que aportaron. Y pues ya tiene nueva cama, es una cama nueva y también cobijas nuevas, cubre camas nuevas, entre otras cosas más. Bueno amigos, vamos a seguir dándole más fruto a este proyecto. Bueno amigos, entonces sinceramente que ahorita hay un poquito de viento, mucho viento, sinceramente mucho aire, verdad, puede que hoy estamos en tiempo de invierno, así es en los tiempos, llueve mucho, llueve demasiado. Y pues amigos, vamos a hacerle mención a este gran amigo también, verdad, y gracias a Alexander Castro Castro, quien hizo una colaboración anteriormente, anteriormente de que dio, puso mil quetzales, y pues ese mil quetzales Alexander Castro Castro, pues lo tengo ahí en mano, guardado, bien guardadito. Y pues en esto, tú habías dicho anteriormente, traeme mi cuaderno mamá, tú habías dicho antes de que vamos a comprar maíz, cuatro quintales de maíz, pues compre los cuatro quintales de maíz, también cartones de víveres acá, ahorita vamos a entregarle a esto a don Juan, bueno Juan. Bueno Juan, 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 yo te diré a Alexander Castro Castro, bueno Juan, bueno Juan, bueno Euy, bueno Juan, bueno Juan, bueno Juan, bueno Juan, Diego Tacofino, ended up δiendo bien sólo o Sheriff Una granada. Ahí está, miren. Pues vamos a hacer la entrega. Este es un cartón de huevo. Y pues yo creo que no vamos a regar esto, ¿verdad? Porque acá viene frijoles. Ahí está, miren. Yo creo que está bien así mejor, porque viene ordenado. Y también viene muchos jabones acá. Cartón de huevo, frijoles, sardinas, arroz. Y también un cartón de láquimen, maruchas, ¿verdad? Como lo llaman ustedes. Y también viene cuatro quintales de maíz, valorado acá en Mil Quetzales, ¿verdad? Esto viene de parte de Alexander Castro Castro, ¿verdad? Gracias, Alexander Castro Castro. Sinceramente, gracias. Gracias, te agradezco mucho, ¿verdad? Te agradezco mucho. Y pues, también al ratito vamos a hacer mención de todos los que colaboraron también. Bueno, esto ya hay que guardarlo acá. Y esto ya te pertenece a ti, don Juan, ¿verdad? Disfrútalo con tu familia, pues. Son muchas cosas las que nosotros les traemos a ustedes. Y pues, también. Esto, amigos, de estos son 500 quetzales lo que viene acá. Viene de parte de Diego Gutiérrez. El señor que me hizo una adoración última. Gracias, Diego Gutiérrez. Gracias, un agradecimiento para ti. Y dijiste que son 500 quetzales de víveres. Pues, yo lo aparte de aparte. Pues, eso no va incluido en todos los gastos anteriores, sino que esto es aparte. Ahora, entonces, gracias. Y pues, acá vamos a hacerle, este, vamos a poner un cartón de huevo también. Ahí está. Vamos a ponerlo acá. Venga. Tijera. Ah, tienes navajas. Bueno. Corta esto también. Ahí estamos, este, amigos. Pues, este, vamos a hacer la entrega de esto. Esto viene de parte de Diego Gutiérrez. Gracias, Diego Gutiérrez. Gracias, sinceramente. Gracias. Pues, ahí está. Miren, pues, nosotros compramos esto. Y, pues, también son jabones lo que viene acá, miren. En esta caja hay rinzos, más rinzos acá. ¿Verdad? Y, pues, no vamos a quitarlo, ¿verdad? Esto viene de parte de Diego Gutiérrez. Gracias, Diego Gutiérrez. Y, pues, de igual forma, hay una caja más. Esperen. Permíteme ver ahí. Ahí está. Bueno. Ahí está, miren. Y, pues, acá viene, este, solo pastas, ¿verdad? Para cepillarse. Viene fideos. Viene frijol también. Viene un galón de aceite. Viene mosh. Azúcar. Y un sinfín de cosas, ¿verdad? Pues, gracias. Sinceramente, gracias. Y, gracias, Diego Gutiérrez. Ahí está, miren. Pues, ya entregamos esto. Los 500 quetzales acá de víveres. Mil quetzales de víveres. Ahí compramos, este, cuatro quetzales de maíz. Y, pues, también, un sinfín de cosas, ¿verdad? Gracias, muchachos. Y, pues, gracias por todos los que colaboraron acá conmigo. Sinceramente, yo les agradezco mucho y de todo corazón. Gracias. Y, Dios los va a bendecir a cada uno de los que colaboraron. Y, pues, también, a esa gran mujer que se llama Alba. Gracias, Alba. Sinceramente, gracias. Bendiciones para ti y para tu familia. Gracias. Y, también, de la venta de encenillas. Rituals. Todos los que llegaron ahí, casi son 80 personas, recolectaron 2,000 dólares, ¿verdad? Gracias. Sinceramente, gracias a esa gran mujer, Alba. Y, también, para Alexander Castro. Castro, gracias. A Manuel Herrandez. Gracias. Diego Zutuqui. También, gracias. Ahí estamos, el proyecto ya. Ya está Santiago Pablo E. Rosalina Cush. Gracias. Saquiel Ajanel Puh. Xiomara Rubina. Saludos para todos los de Malagatán, parte de Guatemala, de San Marcos. Gracias. Y, también, Juan Elías Balam. Gracias. María Mejía. Es una hermana de la iglesia. Gracias. Mis agradecimientos para ti. Tengo un video pendiente. Pues, ya pronto lo voy a hacer contigo también. Gracias a Gregorio Alonso López. Gregorio, recuerda que estuvieses acá. Esta es la construcción. Esta es la casa. Ya está hecha, ¿verdad? Gracias, Gregorio. Te agradezco mucho. Y, pues, también, a Juliana Ortega. Gracias, Juliana Ortega. A Elizabeth Fabelo. Gracias, Elizabeth. También tenemos un video pendiente contigo. A Ernesto Ruiz y su familia. Gracias. Sinceramente, gracias a esa familia también. María López Morales. Gilberto Ruiz. También. Gracias, Gilberto Ruiz por apoyarme en muchas cosas. Te agradezco mucho. Julio Saquic Coaján. Gracias. Luis Ruiz. Silverio Saquic. Tomás Saquic Paul. Hilario Saquic. Osvaldo Saquic Suar. Todo eso, pues, eso son la familia de Ernesto Ruiz, ¿verdad? Pues, gracias. Sinceramente, gracias. Y, pues, también, tenemos a otros acá, ¿verdad? De que se llama Domingo Lastor Jimón. Gracias. Sinceramente, gracias. También a ese gran amigo, Pedro Ramos Ramos, que siempre ha colaborado acá con nosotros. Gracias. Y también para Tomás Morales Huarcas. Gracias. Elvira Bail. Adela Bail. Gracias. Santiago Castro Solís. Vinicio Pérez. Diego Gutiérrez. Gracias a Tomás Guaján Huarcas. Gracias. Y, pues, también tengo algo pendiente acá con... Tengo, este... Gilberto Ruiz dijo. Hay que darle 150 quetzales para Don Juan, dijo, ¿verdad? Gracias, Gilberto. Mis agradecimientos para ti. Me has apoyado mucho, amigo. No tengo palabras para ti. Sinceramente, no tengo palabras para ustedes. Maldito. Maldito Ruiz. Maldito Ruiz. No se vayan a comer, no se vayan a comer. No hay accidente, no se vayan a comer. No se vayan a comer, no se vayan a comer. No se vayan a comer, no se vayan a comer. No se vayan a comer, no se vayan a comer. Gracias. Bueno. Gracias. Entonces amigos, ahí estamos. Yo creo que yo me despido acá con ustedes. Gracias, mil cosas más. Siéntense ustedes orgullosos. Todos los que colaboraron acá en esta casa. Y los que no pusieron su granito de arena. También bendiciones para cada uno de ustedes. Puede que en otra ocasión lo vamos a hacer. Lo van a hacer. Y pues recuerda que hay muchos casos aún pendientes. ¿Verdad? Vamos a tratar la manera de apoyarlos pues amigos. Gracias a todos aquellos que me dieron la confianza a mí. Sinceramente gracias y Dios lo bendiga muchachos. Gracias por tanto apoyo. Yo me retiro con ustedes. Ya hicimos la obra acá. Una obra entregada y pues con mucha alegría. Y pues como les digo pues gracias a cada uno de ustedes. Yo creo que la bendición ya viene. Papá Dios ya viene con nosotros ¿Verdad? Gracias y nos vemos en próximas ocasiones. Saludos cordiales. Un fuerte abrazo. Nos vemos. Saludos cordiales. Un fuerte abrazo.